Bonita Ten cuidado, señor ¿Por qué? No tendrás miedo del viejo Capitán Ajado Me cago en el puto animal de los cojones Oiga, Capitán, una curiosidad ¿Qué es exactamente el guano? ¿Se trata de mierda de murciélago, mi querido Fernández? Sí, una cabina Buenos y rayos, venga ¿Diga? ¿Está con suelo? Eh, no, perdone Pues entonces, ¿dónde cojones pisan? Oye, chaval, vaya pintas de gilipollas que llevas Sí, señor ¡Me cago en Dios! Esto pincha más que los pelos de mis huevos Tú, no te muevas, sino ¿dónde está tu amigo? ¡Vamos! ¡Cómeme los huevos, cabrón! ¡Qué huevo! ¡Me cago en la virgen a cuatro patas, soler! ¡Me he calado hasta los huevos! Mira, yo no soy racista, pero estoy hasta los huevos de estos putos indios los cojones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!